que comparta ahora los detalles porque exhibe este cinismo, esta hipocresía de la senadora del PAN, Lili Tellez, el maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de la familia Sin Censura. Mi querido Ricardo, más claro ni el agua. Aquí están los datos duros, aquí están los documentos, hablemos de eso. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, qué gusto saludarlos en esta noche y Lili Tellez no tiene remedio, no tiene remedio porque miente como respira, pero esta vez se ha pasado de la raya. Se ha pasado de la raya porque además de haberle dicho a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como lo acabas de grosar, que le falta humanidad y que le sobra cobardía, ha ido más allá. Pero antes de hablar sobre el documento, hay que hablar sobre esto que tú comentabas previamente. Claudia Sheinbaum ha sido amenazada por Lili Tellez en diferentes ocasiones. En diferentes ocasiones no es la primera vez. Ahora, Lili Tellez ha despotricado, ha votado en contra de la Guardia Nacional, como tú ya lo puntualizaste. Exige, en efecto, que cuiden a su familia. Y cuando la exhiben, pierde los estribos. Dice que los integrantes del partido Morena, sin ofrecer datos duros, son unos delincuentes. Dice que son unos narcotraficantes. Lo pueden ver ustedes en su red social, donde es muy flamígera. Ahora, lo más burdo y paradójico es que le está negando a los mexicanos lo que exige para ella y para su familia. Dicho en otras palabras, la senadora panista cree que la Guardia Nacional es una guardia pletoriana, pero además personal. Se ha opuesto rotunda, obstinada y recalcitrantemente a que las Fuerzas Armadas sigan haciendo tareas de vigilancia y de protección al pueblo de México, pero exige que esas mismas Fuerzas Armadas vigilen y protejan todos los días a su hijo. A su hijo sí, pero al resto de los niños no. Rosaisena Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, la exhibió, la exhibió de cuerpo entero, su incongruencia. ¿Y qué es lo que responde Lili Tellez? Pues con un dardo pestife. Lo más aberrante de todo es que Lili Tellez dice que no le han hecho caso. Lo ha estado pregonando por aquí y por allá en todos los medios de comunicación corporativos, pero además en Twitter. Dice que el gobierno se ha negado a brindarle las medidas de protección a su hijo menor de edad, pero no es así. Y no es así porque existe este oficio del cual tú estabas hablando hace un momento, este documento, es eso, es un oficio fechado el diecisiete de mayo de este año, dirigido precisamente a Rosaisena Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, donde la Secretaría de Gobernación, a través de la coordinación de investigación y atención a casos adscrita precisamente la unidad para la defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, ordenó que se le brindaran medidas de protección al hijo menor de Lili Tellez, a fin de que se le garanticen derechos humanos fundamentales, lo dice el documento, como la vida, la integridad, la libertad y la seguridad. Está ahí el documento, lo estamos viendo en la pantalla, no son inferencias, son datos duros. El documento, usted lo puede ver, tiene el sello de control de gestión con fecha del diecisiete de mayo de este año, y todo ello porque de acuerdo a lo que refiere la senadora panista, su hijo se encuentra en una situación de riesgo debido a las amenazas que le han proferido. Qué bueno, qué bueno que haya reaccionado de esa manera la Secretaría de Gobernación, pero qué mal la actitud de Lili Tellez, esa actitud donde miente y miente de una manera natural. Y esto es muy preocupante porque se supone que ella debería ser una senadora que trabaje todos los días partiéndose la espalda para el bien del pueblo de México. Tiene razón Claudia Sheinbaum definitivamente cuando dice que en unos segundos la Secretaría de Seguridad Pública, Rosy Serra Rodríguez, pintó de cuerpo entero al conservadurismo y a su doble moral. Y es que Lili Tellez, usted lo sabe, solo está interesada en ella misma y en su familia, pero no en las familias del resto de los mexicanos y de las mexicanas. No, Lili Tellez quiere que se proteja a su familia, pero no al resto de las familias. Y eso habla de charlatanería, eso habla de hipocresía, porque la pregunta entonces para Lili Tellez es ¿por qué habría que proteger a un solo menor de edad y no a todos los menores de edad de este país? ¿Por qué? En lugar de ofrecer una disculpa y decir que se equivocó al votar en contra de que la Guardia Nacional continúe realizando labores de seguridad pública hasta dos mil veintiocho. No, Lili Tellez insulta y saca a relucir su lengua viperina como tú ya lo padeciste, querido Vicente, en algún momento como yo ya lo padecí, como lo hemos padecido quienes la hemos retratado de cuerpo entero. Lili Tellez, la senadora, insisto, que se supone debería trabajar a favor del pueblo de México, se encierra en su burbuja elitista y grita que violan los derechos humanos de su hijo menor de edad importándole un comino que ella al votar en contra de la Guardia Nacional votó en contra de los derechos de todas y todos los menores de edad de este país. La exhiben, presentan un retrato de cuerpo entero y la exflamígera conductora de TV Azteca, responde como siempre, amenazante, le advierte como ya apuntas tú a Claudia Sheinbaum, que la encontrará en donde sea que se esconda. Esto es una amenaza, es una amenaza de una senadora a la jefa de gobierno, no es un chiste, no es una bravata, es algo que hay que tomar muy en cuenta, es una amenaza abierta. Y tú lo dices muy bien, querido Vicente, están en abierta también campaña contra las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ya desde hace rato. En estos días hemos visto cómo la Policía Estatal de Guanajuato huyó al ver a un grupo de hombres armados. Ahí está circulando el video en las redes sociales. En estos días, como tú ya lo mostraste, hemos visto balaceras en Empalme, Sonora, pero además también en Zapopan, Jalisco, allá en el estado que mal gobierna Enrique Alfaro. Pero eso no lo sacan, no lo muestran en los medios de comunicación corporativos porque ha cenado sincronizado. Ya vimos que hasta el famoso Hernán Gómez Bruera, famoso porque ya no sabe uno si es una parodia del hermano o si el hermano es una parodia de él. Ya no sabemos. Salió a defender a Germán Martínez Cázares en esta defensa que hace a favor del conservadurismo y donde agrede prácticamente al secretario de la Defensa Nacional y él dice, me pongo de pie. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que ver de parte de qué vienen estos mensajes y darnos cuenta de que estamos en una época de definiciones, pero hay personajes que definitivamente no se quieren definir. Que te vayas.